Hola amigos de Youtube, aquí les traigo esta maquina enderezadora y cortadora totalmente manual esta maquina cuenta con su portarrollo con capacidad de 150 kilos tiene su sistema de enderezado, su sistema de avance es por medio de un pedal y su sistema de corte, esta parte de aquí es deslizable y de aquí a aquí tomas la medida para los anillos ya sea de 10x10, 10x15, 10x20, cualquier diferente medida para anillo y viene con su dobladora, todo esto prácticamente sería la maquina les voy a hacer una pequeña demostración de como funciona la maquina lo único que tienen que hacer es ingresar el alambrón hasta esta parte de aquí y automáticamente de aquí el pedal se encarga de lo demás lo único que tienes que hacer es avanzar avanzas, en cuanto topas de ahí, cortas, se ocupa de muchas cosas para hablar de corte estos rodillos de aquí, son ajustables, estos se encargan de endrezar el alambrón hacia los lados y los que están parados se encargan de endrezar el alambrón hacia arriba o hacia abajo esta sería la parte de endrezado y cortado posteriormente pasas al área de doble, doblez en esta parte hay que fijar la dobladora, viene con sus orificios para fijarla ahorita va a ser un poquito incómodo pero voy a tratar de hacer un anillo de 10x15 en el principio hay que dejar un doblez como de unos 5 centímetros después recargas en este tope de aquí y doblas después en el siguiente es de 15, esta viene para ser anillo de 50x50 cada 5 centímetros descansa en el siguiente que sería 15 centímetros descansa en el siguiente que sería 15 centímetros después 10 y otra vez 15 esta máquina se encarga por hacer anillos de todas las medidas